Hola, ¿cómo estás? Me llamo Fernanda Márquez y esto es Living La Márquez, tu magazine de bienestar. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de la escucha plena. ¿Por qué es importante que nos escuchemos de manera plena? Y me pareció muy interesante tocar este tema de la escucha plena para que veamos qué es lo que está pasando mientras dos personas hablan y cómo podemos mejorar ese diálogo entre ambas personas, esa comunicación que resulte más efectiva. A ver, ¿qué suele pasar? Una persona está hablando, la otra persona está escuchando y por lo general pasa que la que está escuchando está ahí sumergida en ese diálogo interno con esos pensamientos que van y vienen, que buscan llamar nuestra atención. Entonces nos vamos tras esos pensamientos y dejamos de escucharla a la otra persona. Entonces me parece muy importante que practiquemos esto de la escucha plena por dos razones. Una, porque es un buen momento para aprovechar, para conectar con el presente. Si yo estoy ahí de una manera consciente, de una manera plena, escuchándola a un 100%, poniendo toda mi atención hacia esa persona, estoy conectando con el presente y por lo general habrá menos ruido interno. Y por el otro lado, para la persona que está hablando, que me está contando algo, ¿qué es lo que está pasando? Esa persona, su ser se está expresando. Entonces dicen que el mejor regalo que le podemos hacer a esa persona es nuestra escucha plena, estar ahí a un 100%. Me parece un ejercicio muy interesante para que empecemos a ponerlo en práctica vos, yo. Estos micros me encantan hacerlo porque voy recordando cositas que yo las tengo que poner en práctica. Así que hoy la comparto con vos. Acordate, cuando estemos ahí, escuchándole a esa persona, puede ser en el trabajo, puede ser una persona con una cruz en el camino, un ser querido. Escuchemos ahí, estemos a un 100%, le demos toda nuestra atención, no nos dejemos arrastrar por esos pensamientos. Cuando nos demos cuenta de que están ahí esos pensamientos llamando nuestra atención, llevándonos de la conversación, llevándonos a un pasado o un futuro, volvamos a conectar con el presente, nos va a hacer bien. A nosotros y le va a hacer bien a esa persona porque esa persona va a sentir que nosotros la estamos escuchando ahí a un 100%. Y es nuestro mejor regalo que hoy podemos hacer. Bueno, espero que te haya gustado este mensaje, la propuesta de hoy, que te sirva, que la puedas aplicar a tu día a día. Porque la idea en estos micros y en este canal, en este magazine de bienestar, es que usemos todas estas herramientas, estos ejercicios para ponerlo en práctica y así sentirnos bien. Bueno, te recuerdo que si te gustó este video, dale like, podés suscribirte al canal y también podés compartirlo con la persona que vos creas que el mensaje de hoy le pueda venir bien. Yo desde acá estaré eternamente agradecida. Y recuerda, crecer en conciencia es el mejor regalo que podemos hacerle al mundo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en nuestro próximo encuentro.